En San Antonio, Texas, se erige un símbolo de inclusión, el país de las maravillas de Morgan. Este parque temático es el primero en su tipo, diseñado para ser completamente accesible para personas con y sin discapacidades. Un lugar donde la alegría del juego es para todos. Gordon Hartman creó un mundo sin barreras inspirado por su hija Morgan, quien tiene una discapacidad intelectual. Tras ver su lucha por socializar, Hartman vendió su empresa y fundó este parque, un espacio inclusivo con 25 atracciones accesibles desde una rueda de la fortuna hasta un teatro 4D. Desde su inauguración en 2010, el país de las maravillas de Morgan ha recibido visitantes de 67 países. El parque se extiende por 10 hectáreas y fue construido con una inversión de 34 millones de dólares, ofreciendo una experiencia accesible y divertida para todos. El parque no solo es físicamente accesible, también es económico. La entrada es gratuita para personas con discapacidad y un tercio del personal comprende individuos con discapacidades, reafirmando su compromiso con la igualdad y accesibilidad sin barreras financieras. La visión de Hartman ha trascendido, generando más proyectos inclusivos, como la Isla Inspiración de Morgan y el Campamento de Morgan. Morgan, ahora con 29 años, y su parque son prueba de que la empatía y accesibilidad pueden cambiar al mundo, inspirando a otros.